En esta antigua casona en el municipio de Chiapa de Corzo se ubica el taller de la familia Nandayapa, que luego de un siglo continúa el legado de elaborar marimbas de forma artesanal desde 1917. Carlos Nandayapa Vargas cuenta que el oficio de la familia era la carpintería, por lo que esto facilitó la fabricación de este instrumento musical. El taller de construcción de marimbas de la familia Nandayapa lo funda en 1917. 1917, mi abuelo, el señor Norberto Nandayapa. Refiere que es el taller de más antigüedad que fabrica este instrumento, cuyos orígenes podrían encontrarse en África o Asia, según hipótesis rivales, pero que adquirió su forma actual a fines del siglo XIX en Chiapas. Es un trabajo muy bonito que va desde todo el aspecto de carpintería, porque recibimos las piezas de madera, el hormiguillo y el cedro, que son esas materias primas fundamentales, en un estado rústico, en planchones, y se van transformando poco a poco. Un grupo de maestros de carpintería ayudan a la elaboración de las piezas de la marimba, para que luego se haga el proceso de afinado de las teclas y la caja de resonancia. Contamos con un equipo muy importante de maestros conocedores del trabajo de carpintería, que nos van ayudando para la elaboración de cada una de las piezas de la marimba, para que después se haga el proceso ya de afinado, por ejemplo, de las teclas y de las cajas de resonancia. El mercado natural de sus productos constituye en los estados del sur de México. Sin embargo, también hay marimbas de la familia Nanda Yapa, en Europa, Asia, África, Centro y Suramérica. Los costos van desde unos 1.300 dólares para las medianas, hasta 1.600 dólares para las grandes. De esta forma, la familia Nanda Yapa llega a un siglo en el oficio de construir marimbas, con un reconocimiento nacional e internacional.